Todo depende del Espíritu Santo, él conocía su poder. Esa es la razón por la cual un día él se volvió a aquellos que lo estaban cuestionando, a esos adversarios, a esos escépticos, y dijo, si ustedes no creen que yo soy todo lo que dije que soy, entonces créanme por causa de las mismas obras. Esto, amigos, es parte de nuestro libro El Espíritu Santo Enseñanza de la Tentura. Pueden encontrarlo así, en formato físico, como también en formato digital, en Amazon. Esperemos que lo disfruten y que les sea de mucha bendición. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor, por Catherine Kuhlman. Fue el Padre más perfecto que una muchacha alguna vez haya podido tener. En mi propia opinión, papá no podía cometer ningún error. Él era mi ideal. Nunca me castigó. No tuvo necesidad de hacerlo. Lo único que tenía que hacer era poner una cara de cierta manera. Mamá no dudaba en castigarme cuando yo lo necesitaba. Pero papá me castigaba haciéndome saber que yo lo había lastimado a él. Y eso me dolía más que cualquiera de los castigos de mi mamá. Cuando yo era una niña, tenía terribles dolores de oído. Mamá me ponía aceite dulce en el oído y usaba todos los remedios caseros que conocía. Sin embargo, lo que más me aliviaba el dolor de oído era que papá no fuera al trabajo, se sentara en la mecedora y me sentara en sus piernas y me dejara poner el oído que me dolía sobre su hombro. Mi padre, Joe Kuhlman, era el prefecto del pueblo de Concordia, Missouri. Él fue un granjero antes, pero después se mudó al pueblo y allí fue donde yo nací, la tercera de sus cuatro hijos. Cuando yo tenía 14 años de edad, volví a nacer en la iglesia metodista, la iglesia de mamá, y fui bautizada en Aguas, en la iglesia bautista, la iglesia de papá. Dos años más tarde, recibí el llamado de Dios para dedicarme a la predicación. Mis primeras experiencias en la predicación fueron en Idaho. Yo iba de pueblo en pueblo y a veces tenía que hacer dedo para que me llevaran de un lado a otro. Generalmente encontraba un edificio vacío, anunciaba que iba a realizar servicios, arreglaba los bancos y la gente venía. A veces por curiosidad para ver a esa adolescente de cabello rojo que era predicadora. Si yo encontraba un edificio abandonado de una iglesia, yo averiguaba en los alrededores hasta saber quiénes pertenecían a esa iglesia. Luego le pedía permiso para realizar servicios allí. Generalmente mi congregación consistía en una cantidad de agricultores de Idaho. La única razón por la cual me dejaban usar la iglesia era que ellos no podían pagar a un pastor. Algunas veces me hospedaba en el cuarto de huéspedes de algún hogar, o tal vez en alguna habitación alquilada que conseguía por mi propia cuenta. Y una vez, al no encontrar otro lugar a dónde ir, dormí en la casa de los pavos durante los días en que, de noche, yo daba cultos en una iglesia abandonada donde se cruzaban los caminos de una pequeña comunidad rural. Sin embargo, yo estaba llena de entusiasmo y pensaba que podía recorrer el mundo para Dios. Yo detesté que mi padre nunca pudo escucharme predicar. Yo deseaba que llegara el día en que papá pudiera estar en el auditorio y viera a su hija detrás del púlpito. Este sería un gran día. Pasó un año entero antes de que me las arreglara para regresar al hogar. Los viajes eran costosos y yo necesitaba todo el dinero que pudiera conseguir para pagar los volantes que repartía y para pagar los anuncios que hacía en los periódicos. Pasé unos pocos días de verano maravillosos con mis padres y mi hermana menor que todavía estaba en casa. Luego me volví a ir. En diciembre ya había llegado a Colorado. Era la segunda Navidad que estaba lejos de mi familia. Pero me habían comenzado a llegar invitaciones para predicar y ya no podía negarme. Mis primeros servicios en Denver los realicé en un almacén que estaba desocupado en la calle Champa. Yo había hecho arreglos con la compañía maderera para que me diera madera que sirviera como bancos. La señora Holmquils, propietaria del Hotel San Francisco, me alquiló la habitación 416 por 4 dólares a la semana. Fue allí donde recibí un llamado telefónico el martes después de Navidad a las 4.30 de la tarde. Reconocí la voz de quien me hablaba. Mi papá era una antigua amiga de la casa. Catherine, tu padre está herido. Tuvo un accidente. ¿Mal herido? Le dije yo. Sí, me dijo ella. Yo le dije, dile a papá que ahora mismo salgo para allá. Voy para casa. Yo había comprado un viejo auto Ford V8. Puse algunas cosas en el baúl y salí de viaje. Solo Dios sabe a qué velocidad manejé en aquellas carreteras llenas de nieve. Pero yo solo podía pensar en mi padre. Papá me estaba esperando. Él sabía que yo iba a verlo. Al salir de Colorado hacia Kansas, el tiempo empeoró. Las carreteras estaban cubiertas de hielo y estaba nevando. Sin embargo, no paré para comer ni para descansar. Cuando estaba a 160 kilómetros de Kansas City, paré en una cabina telefónica junto a la carretera y llamé para casa. Contestó mi tía Belle. Hola, te habla Catherine, le dije. Dile a papá que estoy a punto de llegar a casa. Pero Catherine, me contestó la tía Belle con una voz conmovida. ¿No te lo dijeron? Dímelo, le contesté. Yo sentía que el corazón comenzaba a golpear desenfrenadamente en mi pecho. Tu padre murió. Fue atropellado por un auto manejado por un estudiante universitario que estaba en casa para el feriado de Navidad. Murió casi instantáneamente. Yo me quedé aturdida. Traté de hablar, pero no me salían las palabras. Los dientes me crujían y las manos me temblaban. Mientras yo estaba de pie allí, en aquella solitaria casilla telefónica, rodeada de nieve, solo puedo recordar que el viento penetrante congelaba las lágrimas que caían por mis mejillas mientras regresaba tambaleándome al viejo auto para continuar con mi viaje a casa. Pensé, tengo que llegar allá. Tal vez no sea verdad. Los siguientes kilómetros fueron como una pesadilla. La carretera se había convertido en una pista de hielo. Mi auto era el único que estaba en la carretera. Se hizo de noche y la luz de mis faros delanteros se reflejaba hacia mí desde una pared blanca enseguecedora que parecía tener al frente. Yo lloraba y trataba de mantener el auto sobre la carretera patinosa. Papá no puede estar muerto. Papá no puede estar muerto. Esto es solo una terrible pesadilla. Si no lo tomo en cuenta, se desvanecerá. Pero no se desvanecía. No desaparecía. Cuando llegué a casa, el cuerpo de mi padre estaba en un ataúd abierto en la sala de nuestra casa grande de madera que estaba situada en la calle Main. Me senté sola en el dormitorio del segundo piso y me negaba a entrar para mirarlo. Yo podía oír el sonido suave de los pies en el porch del frente y los susurros de la conversación por toda la casa. Yo tenía miedo de que si entraba allí y veía el cuerpo de papá, de pronto tendría que enfrentar la realidad de la muerte. Pensaba que si despertaba de esta horrible pesadilla y descubría que todo era verdad, todo mi mundo llegaría a su fin. Y también estaba luchando con este otro sentimiento, el odio. Surgió de mí como un volcán y a todo el que entraba en mi habitación le vomitaba veneno contra el joven que le había quitado la vida a mi padre. Yo siempre había sido una persona feliz. Papá me había hecho feliz. Pero ahora él se había ido y en su lugar estaban estas dos cosas oscuras y extrañas que eran el temor y el odio. Después llegó el día del entierro. Había un servicio funeral. Sentada en el banco del frente de la pequeña iglesia bautista, todavía me negaba a aceptar la muerte de mi padre. Eso no podía ser. Mi papá, tan lleno de amor, hacia su bebita, tan tierno y bondadoso, no podía haberse ido. Después del sermón, la gente del pueblo dejó sus asientos y solemnemente fueron caminando por el pasillo para mirar por última vez el ataúd. Después, todos se fueron. La iglesia quedó vacía. Solo quedó la familia y los ayudantes. Uno por uno, mis familiares se levantaron de sus asientos y fueron hacia el ataúd. Mamá, mis dos hermanas, mi hermano. Solo yo me quedé sentada. El director del funeral caminó hacia mí y me dijo, Catherine, ¿te gustaría ver a tu padre antes de que yo cierre el ataúd? De repente, me puse de pie frente a la iglesia y miré. Mis ojos no se fijaron en la cara de papá, sino en su hombro. Ese hombro sobre el cual tantas veces me había recostado. Recordé la última conversación que había tenido con él. Estábamos en el patio. Había sido en el último verano. Él estaba de pie junto a la cuerda de colgar la ropa con una mano en la cuerda. Bebé, me dijo, ¿te acuerdas de cuando eras pequeña? Recostabas tu cabeza sobre mi hombro y me decías, papá, dame cinco centavos. Y tú siempre me los dabas, le respondí, mientras movía afirmativamente la cabeza. Porque eso era lo que tú pedías. Pero, bebé, hubieras podido pedirme hasta mi último dólar y te lo habría dado también. extendí la mano y suavemente la coloqué sobre el hombro en el ataúd y cuando lo hice algo sucedió. Lo único que mis dedos acariciaron fue la ropa. No sólo la chaqueta negra de lana, sino todo lo que estaba en la caja era algo que estaba descartado. una vez fue amado, pero ahora había sido puesto a un lado. Papá no estaba allí. Aunque yo había estado predicando durante un año y medio, esa fue la primera vez que el poder del Cristo resucitado se había apoderado de mí. de repente ya no le tuve miedo a la muerte y al desaparecer el temor también desapareció el odio. Esa fue realmente mi primera experiencia de sanidad. Papá no estaba muerto, él estaba vivo. Ya no había necesidad de temer ni de odiar. Muchísimas veces he vuelto al pequeño cementerio de Concordia donde fue enterrado el cuerpo de mi padre, pero no con lágrimas ni con dolor. No siento aflicción porque aquella mañana en la iglesia bautista comprendí que las palabras del apóstol Pablo eran verdad, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda de Corintios 5 8 Esto ocurrió hace muchos años. Desde ese momento he podido estar parada delante de la tumba abierta de muchas personas y compartir la esperanza que está en mí. Por todos estos años he tenido oportunidades para viajar, servir y predicar. Pero ¿saben? El crecimiento no vino a mi vida cuando yo estaba en la cima, sino cuando estuve en los valles. El valle del que acabo de hablar fue el más profundo, el que significó más para mí. Hoy, cuando salgo al escenario, después de hacerle frente durante varias horas a la enfermedad y a la necesidad en todas sus formas, regreso al camerino y muchas veces en ese momento me viene un sentimiento muy extraño. Siento que papá está allí. Él nunca me oyó predicar en forma terrenal, pero él sabe que su hija está tratando de hacer el mejor trabajo para el Señor y él sabe que ahora reclino constantemente mi cabeza sobre el hombro de mi Padre celestial, sabiendo que puedo pedir todas las bendiciones del cielo por medio de Jesucristo. Que Dios no ven ni que Jesús gives tu